¿Está bien? Por si sales a la visco, mira cómo está. Con un ojo viendo y con nosotros repitiendo. A ver, manita. Agáchese un poquito, por favor. Bueno, si usted me ve, yo lo veo. Usted viéndome y yo mirándolo. Hágale, mijo, que ya estoy encoclillado, ya estoy encalambrado. Y la soñé porque está parada. Y salió con los ojos cerrados otra vez mamá. ¿O qué? Mamita, blu, 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 blu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú, tres? Sopla, sopla, sopla. ¿Y deseo volver otra vez? Deseo, deseo. Dios la bendiga. Tu corazón desde su aproximación. Vuelva, blu, sopla, sopla. ¿Y qué está ahí? ¿Quién quiere decir eso? Y todavía sopla también. Ahí va, ahí va, ahí va. Pues ya está apagada. Haciendo fuchi. Esperen, faltan los mariachis. Y todas las dos niñas, ¿sí? Haciendo cuchillo, haciendo cuchillo Yo, cuchillo Ok, muy bien Ok, partimos al pastel ¿Quién quiere tomar? ¿Quién quiere tomar fotos con mamá Rosa? Toñita, ahí te hago tomar fotos con mamá Rosa Una foto a las gemelitas De hermanitas gemelas Ah, sí ¿Eh? Ok, vamos a partir del pastel ahora No, por mi favor Este es... Ok kids, aquí está para los niños, ¿no? No, la foto que nosotros